Mi Cajamarca 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 La cancha, la cancha, la cancha, la cancha La cancha, la cancha, la cancha, la cancha La cancha, la cancha, la cancha, la cancha, la cancha 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 Marca, Marca, Tierra, 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 Tierra. Marca, Marca, Tierra, 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 T Guídalo, baila en Lidia, goza Lidia, feliz cincuenta años Lidia Papá, qué bonita historia Así comienza la historia de amor En un viajecito de trabajo, compadre Acá está la agencia de Lidia, es un romance muy bello Acá está la agencia de Lidia, es un romance muy bello Como una linda platita, que yo te la doy su centro Como una linda platita, que yo te la doy su centro Salud, Salgo Y yo te miñeño En la caja marcó, cuando salíamos de acá En la caja marcó, cuando salíamos de acá Y el reto me dio la mano, y el reto me se derrugó Y el reto me dio la mano, y el reto me se derrugó ¡Qué bonitos son los carnavales! ¡Alecién es mi tierra! ¡San Marco! ¡Arriba la cervecina! ¡A Martín Pina! ¡A Martín Pina! ¡A Martín Pina! ¡A Martín Pina! Nacidos del corazón, pasajeros perdieron, y no pasan nuestra pasión Y no pasan nuestra pasión, y no pasan nuestra pasión Ay, la visión Que rico dijo la placa, y no me perdió Y así el de la niña, y no me supe Ay, la niña Que rico dijo la placa, y no me perdió Y así el de la niña, y no me supe Qué rico suenan los carnavales Los asientos soltidos, y no me perdió Y así el de la niña, y no me perdió Y así el de la niña, y no me perdió Y así el de la niña, y no me perdió Y así el de la niña, y no me perdió Qué bonito son los carnavales Al estilo de Martín Pira Al estilo de Martín Pira Trapasando brotiras Llevando el sentimiento en Cajamarca Y así el de la niña, y no me perdió O no Un carrito y cagador Tarrito y cantador Tarrito y cantador Acompañino, invitándose Acompañino, invitándose Acompañino, invitándose Arriba los carnavales Arriba los carnavales Arriba los carnavales Arriba la cerveza Aunque mañana no se ponga Va a haber pandillita, reche, va a haber pandillita Es churrante un amor, es churrante un amor Rita Rozares Y al tejero habló, y al tejero Y al pico hypocacca, y al pico de rico 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 La guitarra, la guitarra, la guitarra, la guitarra Que te salvas, que te salvas Yo de tanto como a tu carnaval, señor Que no se acaso de la vecina Yo de tanto como a tu carnaval, señor Que no se acaso de la vecina Yo de tanto como a tu carnaval, señor Que no se acaso de la vecina Yo de tanto como a tu carnaval, señor Que no se acaso de la vecina Yo de tanto como a tu carnaval, señor Que no se acaso de la vecina Que no se acaso de la vecina Pero de mi son Ay, ay, ay Ay, 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 compadre Esa garganta parece de una carnaval